que mis amigos otra vez ahora acá me encuentro otro lugar de pesca en esta ocasión pues ya vine a tarde ya con la intención de ir al puente pero ya está este ocupado con gente ahí entonces me vine a cada otro lugar y parece que están brincando los peces ahí ahorita vamos a ver a ver qué a ver qué tal nos va voy a tirar la caña voy a preparar todo y ahorita ahorita vamos a ver que agarramos y pues como pueden ver otra vez en el vídeo de ayer les mostré como trae mi caleco y pues aquí lo pueden ver ya más más amplio más bien ya está oscureciendo ahorita voy a este pues voy otra vez a tener que poner lámparas y todo lo que traigo ahí pero pues espero que ahora agarremos un par de bagres buenos o un par de peces buenos para llevármelos para cocinarlos la intención de hoy es venir y agarrar algo para para comer para cocinar bueno pues hay que ver qué traemos aquí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esa es la intención del día de hoy. Así es de que a mis amigos pues sin más hay que esperar y ver este a ver qué pasa de aquí al rato. Bueno amigos pues ya hubo primer resultado, no es una gran cosa pero las dos cañas me picaron al mismo tiempo. A ver vamos a agarrar aquí, miren, es el primero, está pequeño, no se tragó todo el anzuelo, yo pienso que lo vamos a liberar, ese no me gusta, está muy pequeñito. Pero ya tuvimos resultados, eso quiere decir que más tarde vamos a agarrar más grandes. Entonces, hasta ahorita ya llevo aquí como una hora o poquito más de una hora esperando, pero ya empezaron a morder. Este, me mordieron las dos cañas en esta agarreza, este pequeñito. Y de la otra también me mordieron, pero no me agarró nada. Entonces, voy a despegarlo y lo voy a aventar para atrás y voy a seguir lanzando. Aquí vamos a estar un rato, vamos a estar como para esta, a las 11.12 yo creo. Pero ahorita ya me dio gusto que ya agarramos el primero y la otra también agarró, mordió, pero no agarró. A ver si se ve, ahí está. Y nomás mordió, ni se comió la carnada, no me había fijado en eso. Bueno, ahorita voy a lanzar otra vez y a ver qué sigue. Bueno amigos, pues ya tengo aquí como, yo creo que como unas dos horas. Dos horas y media, no sé exactamente qué hora son ahorita, pero hasta ahorita nada más, mordidas, mordidas y mordidas. Son las 7, no, ya llevo aquí desde las 5, para las 6, para las 7, se van a hacer las 8, ya llevo casi 3 horas aquí. Nada más he agarrado un solo pez en todo ese rato. Y pues aquí sí, era todo oscurito, todo, todo, pues, hasta que agarre algo más, porque ya sé que era la caña como unas, en todo hace rato como unas, la he sacado como unas 10 veces, yo creo. Bueno, entre las dos, entre las dos cañas. Y este, y si muerden, pero no, no se han agarrado. Nada más el único que se agarró fue el que les mostré hace rato, así es de que, no pierdo la esperanza de agarrar otro. Están mordiendo, pero no se están agarrando. Ah, pues está frío. Si pueden ver aquí, sí, sí me siento con frío y todo, pero contento y esperanzado de que más al rato les pueda mostrar algo, algo más, más grande, más bueno, algo que me pueda llevar, porque esa es la intención al día de hoy, llevarme algo, así de que hay que esperar, hay que tener paciencia, así es la pesca. Y ahorita que, oye, fíjense, la caña que no les, no les miento, están mordiendo, a ver si alcanzo, a tener otra mordida, por aquí, a ver si se alcanza a ver la caña, o se alcanza a ver la, se acaba de morder, acaba de morder uno. Bueno, mordió, pero ya no mordió otra vez, yo creo que no se comió la carnada, voy a tener que sacar la caña y revisar, y si se comió la carnada, pues cambiarle. Pero sí, están mordiendo, están, yo pienso que un rato más voy a pescar algo bueno. Bueno amigos, pues ahorita, ahorita voy a, a revisar la caña, y seguimos grabando, más al rato, depende de lo que, lo que caiga, y hay que seguirle, que más, a esperar, hasta que caiga algo. A ver ahí, todo el vapor que saco de la, de la boca, de lo frío que está, pero, no importa, lo bonito es andar aquí. Bueno amigos, pues, hay que esperar a ver qué pasa. Bueno amigos, pues ahora sí, que voy a cambiar otra vez, la, el anzuelo, o le voy a cambiar, porque este está muy liso. Están mordiendo mucho, pero no están agarrando. Entonces voy a cambiar el anzuelo, voy a poner otro más, más enganchadito, más curvadito, este se mira muy, muy parejo, muy liso. No están agarrando, así es de que, vamos a cambiar de anzuelo, a ver si, se enganchan ahí. Sigue siendo el mismo, pero, no, está un poco más enganchadito este, este es el que le voy a meter ahí, para probar a ver que tal, que tal se auto enganchan ahí. Yo, un amarre fácil, no sé si se, si se alcanza a ver bien ahí, este, le pongo su desforcedor chiquito, y su ganchito, y ahí engancho el anzuelo. no se si a todos les guste o les funcione asi pero a mi funciona muy bien esta la brincadera de peces pero no le llegan a la carnada, no se atrapan los canijos pero se tiene que atrapar otro mas, uno bueno la perseverancia es la que cuenta voy a ser perseverante y voy a atrapar uno bueno y si son dos mucho mejor ya si dios quiere darme tres, pues muchisimo mejor vamos a tirarlo a ver que sucede bueno amigos pues ya, ya puse la caña y a esperar que se agarre algo porque no es fácil, no es fácil atrapar los peces, sobre todo porque ya no hay tanto pez como había antes hablando de peces y hablando de agarrar a ver si voy a jalar otra vez, acabo de jalar uno ya esta vamos vamos a prepararnos para dar el jalón a la caña si voy a jalar para atrapar los huevos, no son los grandes, son los chiquitos pero no, para sacarlos ahorita aquí como estas mordiendo pero se comen la carnada pero no se agarran y no lo quiero meter anzuelos mas chiquitos porque no quiero agarrar peces chiquitos, quiero agarrar uno bueno si pongo un anzuelo chiquito pues se van a agarrar muchos peces chiquitos y pues esto no mas estar agarrando y soltando, agarrando y soltando y no lo que quiero es este agarrar un pez grande pues ya mediano, un medianoncito bueno para comer yo se que muchos han de decir bueno es que la pesca es deportiva y que hay que agarrar y hay que soltar si pero pero tambien es comer, tambien se pesca para comer y yo pesco para comer tambien pues puedo ir a comprar a la tienda puedo ir a comprar ahi a la tienda pero pues no hay como comer si lo tengo fresquecito recien a este sacado del agua asi es de que por esa razon vengo a pescar y otra razon tambien es porque vengo y me distraigo vengo y me la paso a gusto aqui ya no jaló la voy a dejar otra vez ahi hay que seguir esperando hay que seguir esperando a ver que agarramos la otra caña ya tengo rato que la puse no he escuchado que jale la voy a revisar, voy a sacarla voy a a revisarle la carnada porque pues a lo mejor ya se la se comieron la carnada y ya no mas esta ahí en balde y hace como una media hora que la puse y no agarraron nada asi es de que voy a revisarla y a ver que a ver que paso justamente ahorita les estaba diciendo que esta caña ya tenia como media hora que la habia puesto que iba a revisar porque ya no habia jalado y no habia escuchado la campana para nada mira jajaja la miniatura que tenia atrapada ahi mucho bagrecito chiquito asi es de que bueno ese lo voy a soltar ahorita lo voy a echar para atras y hay que lanzar la caña a ver si agarramos algo mas grande esta cosita esta muy pequeñita a ver a ver bueno amigos pues estamos pescando estamos sacando pescados pero no lo que queremos esa miniatura y para taparme una muela me sirve asi es de que pues dejenmelo suelto y vamos a atar la caña otra vez a ver que mas agarramos pues si amigos aqui sigo todavia este ya tengo un rato aventando las cañas ya tengo un rato este intentando agarrar otro pez ya desde el ultimo que saque hace ratito al chiquito asi ya no agarrado nada y ahorita lo que hice tambien de carnada bueno estoy utilizando la lombriz todavia pero estoy utilizando tambien carnada artificial a ver si lo puedo mostrar ahorita aqui si estoy utilizando esta carnada esta mera estoy utilizando esa en una la puse sola en una caña y le puse esta otra tambien en la otra caña pero tambien le puse una lombriz pienso que va a funcionar mejor esta 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 tambien esta la que estoy utilizando esta 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 supuestamente es para el bagre y para la carpa asi es de que espero que funcione bien esta la puse junto con una lombriz voy a esperarme una media hora una media hora unos 45 minutos mas si no hay mordidas no hay nada entonces voy a sacar las cañas y me voy a mover al puente un puente que esta mas para alla a ver que suerte tengo ahi pero aqui nomas se ha agarrado dos los dos pequeñitos esos siguen mordiendo siguen mordiendo y mordiendo pero no se agarran yo pienso que es temporada de peces chiquitos o no se pero uno bueno no se no se ha atrapado todavia ya ando cansado ya ando con frio ya ahorita ya bajo la neblina este o la brisa como le quieran decir no esta tan tapado de brisa pero si hay mucha brisa entonces ayer alla donde andaba este ando pisando ayer alla donde andaba este ayer alla donde andaba traian unos zapatos unos tenis delgaditos y en realidad me andaban doliendo mucho los pies este y hoy me traje los zapatos unos zapatos y no tengo ese problema pero de todos modos pues lo que es en la cara y en las manos se siente bastante frio y pues como les digo si en una media hora 20 minutos media hora 45 minutos mas o menos si no se ha agarrado nada entonces me voy a mover hacia el puente voy a tirar las calles ahi otro rato y esperar a ver si agarramos algo bueno ahi y si no pues ya va a ser todo por hoy para que no pues no hacer tanto tiempo aqui de embalde porque eso de andar aqui nomas y sin agarrar nada como que se aburre uno me gusta agarrar aunque estan chiquitos pero agarrar algo bueno amigos pues espero que que se agarre algo y si no pues nos vemos en el puente jesk 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 muy bien jesk Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima si Dios quiere. Voy a tratar de mañana hacer otro video de pesca más, pero en otro lugar. Así es de que estén pendientes y nos vemos.